Música Música Como un rato campestina, me he quedado por donde eres De esta hora de visitar un rato como te encontré Cuando me levanta yo, me he quedado por donde Me asuntaba a los muchachos, a las miradas, ando con él Como un rato campestina, me he quedado por donde eres Cuando me levanta yo, me he quedado por donde eres Música 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 Escondido y tarde junto de los que en las Hay las ninas, los tinias, los tinias Pero yo los hago Hay las nose Produktas Pero no lo beso De la brisa Hay las外as найibas También hablar con las chicas Sonido y embajador LKn Grey La brisa Vale ¡Viene Chau, chau, chau. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!